hola buenas tardes nuevamente nos vemos en el canal everman music de youtube espero que en este tiempo podamos trabajar mucho sobre armonía hoy vamos a hablar sobre escalas mayores pero antes de todo pensemos que es una escala esto hoy vamos a hablar un tema bastante interesante sobre las escalas y en especial vamos a hablar de las escalas mayores pero para poder ver las hayas tenemos que ver primero que es una escala muchas veces vemos a las personas hacer cosas como esta haciendo cosas como esa y uno dice bueno es un puntero si puede ser un puntero puede ser una escala puede ser dependiendo lo que se está manejando pero todo eso tiene un soporte si realmente es una escala o sea todos esos punteros que tú ves que hace un guitarrista o un pianista o un saxofonista tiene un soporte dentro de una escala entonces podemos ver que una escala es un desplazamiento así de fácil o sea para no ponerle tanto misterio a la cosa si una escala es un desplazamiento que hacemos a través de las notas musicales nosotros visualmente vemos que la guitarra tiene y se desplazan los dedos vemos eso entonces como lo vemos así no lo desarrollamos entonces vemos que las escalas si son desplazamientos que hacemos a través de un instrumento armónico meródico ok bueno en la forma en que te desplaces las escalas tienen su nombre entonces vamos a ver que hay escalas mayores hay escalas menores escalas pentatónicas escalas de blues etcétera etcétera etc hay muchas escalas entonces nuestra función básica es entender las escalas mayores las escalas mayores manejan una fórmula sencilla fácil de manejar es dos tonos medio tono tres tonos medio tono o más fácil tono tono semitono tono 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 semitono ok esa es la fórmula básica para crear una escala mayor si tú manejas esta fórmula y la aplicas a una secuencia de notas obtendrás escalas mayores de acuerdo a la secuencia que estés manejando listo ese es el secreto por ejemplo vamos a hacer la escala mayor de do o la de do mayor bueno como vamos a hacer primero les decía que hay que tener una secuencia y que es una secuencia pues una secuencia de notas básicamente es la sucesión de nota tras nota osea que nota sigue a la otra por ejemplo para hacer la escalada mayor tenemos que hacer la secuencia de do la secuencia de do básicamente funciona con empezando en la nota do y terminando en la nota do arriba osea una octava después como así empezamos en do re mi fa sol la si do esas son las notas o la secuencia de do todavía no sabemos si es un do mayor o una escala mayor ¿porque? porque nos toca aplicar la fórmula ¿si? pero para aplicar la fórmula hay que empezar a organizar los intervalos entre las notas osea que es un intervalo es la distancia que hay entre una nota y otra y para ser mas claro vamos a hablar de intervalos de medio tono el intervalo de medio tono es la unidad mas pequeña en medida en la música en cuestión de la parte armónica ¿si? entonces medio tono es la mitad de un tono en pocas palabras osea que dos medios tonos hacen un tono y solo hay un semitono o un medio tono de mi a fa y de si a do en la distancia entre las dos notas hay eso ¿ok? entonces podemos decir que de mi a fa hay un semitono o medio tono y de si a do hay un semitono o medio tono ahí vamos armando la cosa ahora vemos que entonces entre do y re va a haber un tono entre re y mi va a haber un tono entre fa y sol va a haber un tono entre sol y la va a haber un tono entre la y si va a haber un tono de esta forma ya organizamos esta secuencia de do para convertirla ahora en escala do mayor para poder aplicar la formula de esta forma yo facilmente puedo hacer una aplicación directa a la formula que tengo y recordemos ¿cuál es la formula? tono, tono, semitono, tono, 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 semitono ¿ok? entonces vamos a empezar a trabajar sabemos que de do a re hay un tono y de re a mi hay otro tono de mi a fa hay un semitono y la formula me pide eso tono, tono, semitono ahora me piden tres tonos entonces de fa a sol hay un tono de sol a la hay un tono de la a si hay un tono y ahora me pide un semitono de si a do hay un semitono mira que aplicando la formula vemos que la secuencia que tenemos en do mayor se convierte en la escala mayor de do bueno y como así claro porque la escala mayor de do es la es el resultado de la aplicación de la formula mayor en la secuencia de do entonces vemos o tomamos como conclusión que la escala mayor no presentó alteraciones vemos que es una escala natural por eso podemos hablar de que la escala mayor es una escala natural porque en el evento en que nosotros aplicamos la formula no presentó ninguna alteración ¿y cuáles son las alteraciones? ya lo vimos anteriormente que las alteraciones son los sostenidos y los bemoles esos son los estados intermedios que hacen que una nota cambie su sonido a diferencia del punto neutral que es la nota natural ¿ok? entonces vemos que la escala mayor de do o la escala de do mayor no presenta ninguna alteración su desplazamiento es do re mi fa sol la si y do ahí la vemos en el piano chequemosla el teclado si ahí están y en la guitarra pues sencillo el do en la guitarra lo encontramos bueno aquí hay muchos dos en el diapasón pero vamos a partir de un do en especial el de la quinta cuerda tercer traste ese es un do entonces sería la secuencia do re mi fa sol la si do esa es una octava de do ahora me regreso do si la sol fa mi re do también que te aconsejo canta la nota te va a ayudar a afinar do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do también lo puedo hacer acá mire todo depende de la posición de la mano mire aquí tengo esta otra posición sencilla la escala mayor de do y así sucesivamente vamos a sacar otra escala en especial vamos a trabajar con la escala de sol mayor recordemos recordemos cuáles son los pasos primer paso definir una secuencia en este caso va a ser la secuencia de sol cual la secuencia de sol todo y ahora pues la secuencia de sol las notas consecutivas desde sol en adelante por ejemplo sol la si do re mi fa y sol esta es la secuencia de sol no es la escala de sol mayor por favor hasta ahora estamos en el primer paso que es definir la secuencia de la escala que yo voy a trabajar, ¿listo? entonces la secuencia para trabajar la escala de sol mayor tiene que ser la secuencia de sol, ¿listo? ahora tenemos, ¿ahora qué hacemos? definimos dónde hay medios tonos, recordemos que siempre hay medio tono en dos puntos exactos de mi a fa y de si a do, yo les digo a mis alumnos las que empiezan, las que se pronuncian por mi, con i, las que se pronuncian con i, mi y si de mi a fa hay medio tono y de si a do, eso es una constante, una constante que es algo que nunca va a cambiar, ¿listo? entonces nunca les va a cambiar eso, siempre va a haber medio tono de mi a fa y de si a do, ¿ok? ¿listo? entonces ya sabemos que es dónde están los medios tonos, automáticamente sabemos dónde están los tonos completos, ¿cierto? sencillo, ahora vamos a aplicar, la fórmula me pide dos tonos, y vemos que de sol a la hay un tono, de la a si hay otro tono, ahí están los dos tonos, ahora me dice la fórmula un semitono o medio tono de si a do, ahí está, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? no hay problema, la fórmula me pide que ahora siguen tres tonos, ¿y cómo van esos tonos? de la siguiente forma, de do a re hay un tono, de re a mi hay otro tono, pero aquí hay un problema, de mi a fa, ¿por qué? porque mi a fa hay medio tono, y la fórmula me pide que son tres tonos seguidos, no dos tonos medio tono más un tono aparte, ¿no? pide tres tonos seguidos, entonces ¿qué hay que hacer? tomamos la distancia que hay de fa a sol, que es de un tono, partimos esa distancia, porque recuerda que un tono equivale a dos semitonos, ¿cierto? entonces medio tono más medio tono me da un tono, entonces como necesito un tono, tomo prestado de la distancia de fa a sol medio tono, entonces lo sumo con el medio tono de ahí, con el medio tono de mi a fa, me va a dar un tono, entonces ya no voy a ir de mi a fa natural, porque me están pidiendo un tono, tendría que ir de mi a fa sostenido, para poder tener el tono completo, entonces ya tengo tres tonos, y el medio tono restante, básicamente está de fa sostenido a sol, ¿qué conclusión sacamos de esta escala? que esta escala ya empieza a presentar una alteración, fa sostenido, o sea quiere decir que hay una nota que rompe la secuencia que veníamos trabajando, y dejó de ser secuencia para convertirse en una escala, ¿ok? ¿está claro? que la escala de sol mayor, tiene fa sostenido, una secuencia de sol mayor no tiene fa sostenido, entonces es nombrar las notas en secuencia, en sucesión, pero ya cuando yo aplico la fórmula, me da como resultante que sol mayor tiene una alteración que se llama fa sostenido, ¿en qué hace diferencia con la de do? que do no tiene alteraciones, pero si usamos la misma fórmula, ¿cómo así? pues, esas son las cosas de la música, entonces nosotros debemos aprendernos ese tipo de detalles, que cada escala es diferente, ¿sí? anótenlo, ténganlo muy en cuenta, nosotros los músicos nos dicen, vamos a tocar por sol mayor, pum, fa sostenido, o sea yo sé que puedo tocar todas las notas naturales excepto el fa, en esa tendremos que tocar el fa sostenido, entonces vamos a hacer la escala de sol mayor en la guitarra, la escala de sol mayor en la guitarra, básicamente hay que empezar en un sol, donde tengo un sol, hay muchos lugares donde tengo un sol, puedo tener el sol de la tercera cuerda al aire, ¿sí? que puede ser así, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol, acuérdense, el fa sostenido está aquí en la segunda traste de la primera cuerda, ¿ok? y me devuelvo, sol, fa sostenido, mi, re, do, si, la y sol, que así sucesivamente podemos ir sacando todas las escalas, vamos a ver con la de re mayor, primer paso, secuencia de re, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, segundo paso, definir donde hay los medios tonos, siempre los medios tonos están de mi a fa y de si a do, de resto de todos los demás son tonos completos, tercer paso, aplicar la fórmula, aplicamos la fórmula de la siguiente forma, me piden dos tonos, entonces, tengo que de re a mi hay un tono, pero en mi a fa tengo medio, me piden un tono, hago lo mismo que hice en la escala de sol mayor, divido de fa a sol, parto de ahí en fa sostenido y le sumo ese medio tono al otro medio tono que tengo para completar el tono completo, ¿sí? y tendría ya no medio tono, sino un tono, entonces iría de mi a fa sostenido, el medio tono siguiente, que me lo pide la fórmula, es de fa sostenido de sol, ahora la fórmula me pide tres tonos seguidos, entonces vamos, de sol a la uno, de la a si dos, pero de si a do hay medio otra vez, hacemos lo mismo, tomamos el espacio que hay entre do y re, y particionamos el medio tono, y se lo sumamos a la distancia entre do y si, para tener no medio sino un tono, porque medio más medio me da un tono, entonces iría de si a do sostenido, y el medio tono que falta en la fórmula está de do sostenido a re, entonces fácilmente vemos que la escala de re mayor ya presenta dos alteraciones, fa sostenido y do sostenido, eso yo les digo, a mis alumnos les digo que es como las bollas digitales, no se pueden confundir, no se pueden confundir, pueden parecerse mucho, pero en algo se diferencian, en este caso, puede que se parezca la escala de sol mayor a la de re, pero hay una diferencia grande, que también adicionalmente tiene un do sostenido, aunque ambas comparten el fa sostenido, pero hay una nota que no comparten, que es el do sostenido, y así sucesivamente seguimos con las otras escalas, si, pero hagamos rápidamente la de la, rapidito, lo mismo, en secuencia de la, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, dividir donde están los medios tonos, de mi a fa y de si a do, ahora, empezar a trabajar aplicando la fórmula, necesito dos tonos, entonces de la a si hay un tono, de si a do otra vez medio tono, entonces compartimos, o particionamos de do a re, entonces nos da de si a do sostenido, medio tono que nos pide la fórmula de do sostenido a re, ya vamos bien, ahora nos piden tres tonos, entonces de re a mi hay un tono, pero de mi a fa lo mismo, entonces particionamos de fa sol lo mismo, entonces ya no vamos de mi, sino hasta fa sostenido, para tener un tono, ya nos piden otro tono más, de fa sostenido, particionamos entre sol y la, para tener otro medio tono más, para sumarlo al fa sostenido, nos iría de fa sostenido a sol sostenido, y de sol sostenido, el medio tono que nos falta, a la, wow, observemos que ya hay tres alteraciones, entonces vamos a ver que todas las escalas mayores son diferentes, por eso es que suenan diferentes, yo cuando toco en do mayor, yo tengo que respetar que do mayor no tiene alteraciones, me puedo mover por todo el diapasón de la guitarra, fácilmente, acompañando esos acordes, haciendo unos punteos, sin perderme, mientras me mantenga en las notas naturales, ya cuando estoy en sol mayor, es parecido, pero cada fa que haga tiene que ser alterado, y en do, pues en re va a ser con el do sostenido, y así sucesivamente, ese es el secreto que tenemos nosotros guitarristas, yo quiero que ustedes también lo aprendan, entonces ya no va a ser un secreto, porque ustedes lo van a saber también, y así sucesivamente vamos a hacer, a que mucha gente conozca sobre esto, porque queremos que sean mejores guitarristas, no queremos que las personas toquen por tocar, tú puedes tocar a oído, todos tocamos a oído, claro, pero la diferencia es que yo sé lo que estoy haciendo, muchos no saben lo que hacen, en ocasiones pregunto a mis alumnos, cuando están haciendo un punteo, un solo, alguna canción, les digo, genial ese punteo, y en qué tonalidad está, muchos me dicen, no sé, yo digo, uy, lo veo grave, ¿por qué? porque es lo primero que yo voy a averiguar, en qué tonalidad estoy, o sea, que ahí pongo el conocimiento, pongo en práctica ese conocimiento que sé, entonces yo empiezo a mover, de acuerdo a cómo me desplace, yo empiezo a definir qué notas estoy tocando, y defino qué tipo de escala estoy desarrollando, entonces puedo definir fácilmente en qué tonalidad estoy, para esto hay que, es muy importante, muchachos, chicos y chicas que me están viendo hoy, que están entrando en este mundo de la música, aprendernos el diapason, hay un video en el cual vamos a trabajar mucho sobre esto, para ver cómo nos vamos a aprender el diapason, te voy a dar algunos tips para que lo hagan, pero eso no se aprende de la noche a la mañana, gasta su tiempo, pero no va a empezar desde ya, para que a la vuelta de seis meses, un año, ya lo tengas memorizado, cuando tú lo tienes memorizado, es delicioso moverse sobre el diapason, entonces como tarea, tú me vas a desarrollar las otras escalas, y me gustaría que me dieras los comentarios al final, entonces me dijera, uy sí, pude hacer la de re, la de mi, la de fa, la de sol, hice la de si, todas las escalas vamos a hacerlas menos la de fa, porque las escalas tienen algo particular, hay unas que se hacen por sostenidos, y otras van por remoles, por ahora vamos a manejar solo las escalas que manejan por sostenidos, entonces las escalas que vamos a trabajar hasta ahora va a ser, la de, bueno, la de do, la de sol, la de re, la de la, la de mi, y la de si, entonces la tarea de ustedes va a ser sencilla, van a desarrollar la escala de mi y la de si, y me cuentan, me gustaría ver sus comentarios con respecto a la escala, si les gustó lo que hicieron, si aprendieron, recuerden una cosa, la práctica es el maestro, quieres ser bueno en esto, practica, y vas a ser al mejor de todos, entonces los animo a que sigan trabajando en esto, es un tema interesante, y van a disfrutarlo mucho muchachos, porque cuando van a tocar va a ser otro concepto, ya no van a ser bulla, ya van a ser cosas más coherentes y más precisas, ok, bueno, si este video te gustó, y realmente llenó con las expectativas que tú tenías, te invito a que, si no te has suscrito, te suscribas primero, y si estás suscrito, o sea, ya estás suscrito, me dejes un like, ¿sí? ¿por qué un like? porque es la forma de encontrar la aceptación en ustedes, de que el video realmente les gustó, listo, todos los invito, los animo, para que podamos disfrutar entre todos, este maravilloso mundo de la música, de una forma muy concreta y precisa, muchas gracias, hasta la próxima, nos vemos.